Hola chicos, tenemos la continuación de este video, nos quedamos con el spawn y nos quedamos en encontrar oro Bueno, obviamente que si encontramos diamante mejor, pero por lo menos tenemos que conseguir mínimo 30 de oro Necesitamos 30 de oro mínimo porque, bueno como ya saben, la abuela Rita o quien sea tiene secuestrada Tiene secuestrada a Melina y yo la quiero recuperar, así que vamos a hacer lo posible por recuperarla Así que nada chicos, espero que les guste este video y ahora si vamos a seguir con toda, con toda, con toda Tengo que agarrar un poquito acá de hierro porque ahí hay un spawn, se acuerdan que habíamos quedado ahí Había un spawn y no tengo espada, no tengo pico, no tengo nada, así que vamos a ir rapidito a craftear Pero bueno, mientras vamos yendo dejen muchísimos likes, comenten y suscríbanse al canal si no están suscritos También vayan a todos los canales de Team, también es importante lo de la campanita Yo nunca les digo, pero bueno, supongo que ya lo saben, pero si apretan la campanita les van a aparecer las notificaciones cada vez que suba video Y ahora si, ¿por dónde era? Ah, era por acá, por acá, por acá, por acá, vamos, vamos, vamos Melina, por favor, aguanta un rato más, ya veo que la están matando de hambre Melina Por favor Melina, aguanta un rato, aguanta un rato más, no tengo velas, tengo que, no tengo velas, malditas velas Ahí está, ahí está, no tengo nada de carbón tampoco, yo creo que tengo un poco de madera, así que con eso ¡Ah! Tengo un corazón y me estoy muriendo de hambre ¿Por qué es tan cruel el amor? A ver, vamos, vamos, para allá, para allá, para allá, para allá Vamos, vamos, vamos Miren todo lo que hago, todo lo que hago por Melina, eh Yo la verdad estoy haciendo demasiado por Melina Melina no se puede quejar ¿Qué más puedo hacer? No tengo comida, ese es el problema Me pegan y me muero, por favor, ahí viene Necesito comida, necesito comida Por favor, por favor, te pido Por favor, déjame entrar Déjame entrar, por favor, no sé qué hacer de comida En serio, no sé qué hacer de comida ¿Se puede hacer huevo frito? En serio, ¿se puede hacer huevo frito? No tengo ni idea, pero necesito Vamos a agarrar un poco más de hierro Chicos, en serio, necesito comida Me van a pegar y me voy a morir, ¿entienden, no? Me van a pegar y me voy a morir Vamos, vamos a tratar de... Lo que podemos hacer, a ver, se está haciendo de noche, creo Yo tengo una cama encima, que es la cama que le robé a Dani Es la cama que le robé a Dani ¡Ah! ¡Ay! Menos mal, menos mal Pensé que no tenía palos Ya, ya me estaba por, ya me estaba por largar a llorar Ahí está, ahí está, vamos, vamos Crafteamos el pico rápido Y ahora sí, vamos a buscar oro También tengo que hacer una espada Una espada porque hay un spawn Y necesito... Ay, no, esto no Esto no No, 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 ya está Necesito, necesito más lingote Ahí está, ahora sí Con este, con este estamos Vamos rápido, por favor, por favor Tenemos que matar a ese spawn No sé si ir a matar el spawn Porque el spawn es obvio que me va a matar Es obvio que me va a matar Es obvio, obvio, obvio que me va a matar Porque tengo un corazón Vamos a hacer lo posible Yo me voy a arriesgar Y si muero voy a venir rápido hasta acá Vamos, vamos Necesito encontrar un cofre Que tenga una manzana dorada Un poco de comida Que tenga algo Que tenga algo Por favor, te pido Vamos, vamos, vamos Corramos, corramos Ahora sí, vamos a ponernos cómodos Agarramos un poco más de hierro Por las dudas Bueno, agarramos un poco más de hierro Me gusta, me gusta, me gusta Necesito hierro Para estar un poco mejor armado Algo así Para tener más espadas Más pico, más armadura Siempre, nunca está de más Un poco de hierro Vamos, vamos por allá Vamos a matar el spawn O vamos a buscar oro El objetivo ahora en realidad Miren, les cuento de vuelta Melina está secuestrada El objetivo ahora es agarrar oro Agarrar, en realidad agarrar diamante Pero como acá no vamos a encontrar Ni un diamante Vamos a agarrar oro Así que yo por acá vi mucho oro Yo creo que la abuela Rita O quien sea que tiene secuestrado a Melina Va a aceptar oro, eh Por favor, te pido Aceptame el oro Por favor, no tengo diamante ¿Qué quieres que haga? No tengo diamantes A ver el spawn de qué es Si es de arañas, estoy muerto Si es de arañas, estoy muerto Estoy muerto Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, bien, bien Tranquilo, tranquilo Despacito, despacito Por favor, bien, bien, bien Muy bien, muy bien Ay, un poco más aliviado O sea, me tocaba y me moría, eh Me tocaba y en serio me moría Vamos, vamos por acá, por acá Yo tiene que haber algo Tiene que haber algo por acá Vamos a poner antorchas Vamos a poner una antorcha ahí Por acá, por acá Sí, 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 sí Bueno chicos, la verdad Empezamos bien el video, eh Estoy muy feliz porque Empezamos bien el video Uy, me da un poquito de miedo esto Me da un poco de miedo Hay más spawn Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Ay, me da miedo Me da miedo Está todo muy oscuro En serio, está todo muy oscuro Muy oscuro todo Todo, 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 todo Vamos a tratar de tapar Este agujero de agua Esta cueva no la exploré nunca O sea, muy lindo La descubrí todo Ah, pasé para el otro lado Esta cueva, en serio, nunca Ahí está Ahí está, bien Ahí cayó el agua Ahí cayó, 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 cayó Listo, perfecto Esta cueva la encontramos Pero nunca la exploré Así que vamos a explorarla un poco Me lleva a quemar y chau Ahí está, ahí listo, listo, listo Perfecto Esta cueva es muy peligrosa también ¿Por qué es tan peligrosa? Aparte de que tengo que buscar diamantes y todo ¿Por qué me lo hacen tan difícil? Me ponen, me ponen spawn Me ponen de todo De todo me ponen A ver acá Vamos a romper esta telaraña Tiene que haber un cofre por acá Un cofre, un cofre, un cofre No, no lo puedo creer Un cofre Semillas, semillas de zapallo ¿Me puedo comer semillas de zapallo? Decime que sí, por favor Decime que sí, por favor No, no puedo comer semillas de zapallo No puedo comer semillas Un pan, un pan, un pan, un pan, un pan Un pan, bien, bien, bien Un pan, un pan Estaba re rico Vamos a agarrar lingotes Necesito esto para Y antorchas, antorchas Yo que no tenía En serio este cofre Te juro, parece que está armado Como si me puse en creativo Pero le juro por mi idea que no Le juro por mi idea que no A ver acá, libro encantado Bueno, me gusta, me gusta Estamos un poquito mejor Lástima que no tenemos comida Necesitamos encontrar un cofre Y diamantes Para rescatar a mi línea Y un poco de comida Para sobrevivir Vamos, vamos por acá Yo creo que por acá Tiene que haber algo Ay, lo siento, lo siento Estoy Estoy oliendo Y siento que está por acá Siento que está por acá Los diamantes A ver, a ver, a ver Tengo que ir un poco más para abajo Creo igual Si hay diamantes El problema después acá No sé cómo voy a salir No tengo ni idea No me pregunten Ay, vamos, vamos para acá Uy, allá que hay, allá que hay Vamos a ir poniendo antorchas Vamos a ir poniendo antorchas Por las dudas Hay que ir todo bien para abajo Bien para abajo De última yo junto todo Y después le pido A Lina o a Dani Que me hagan TP Y ya está De esa manera me escapo Ay, 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 ay Vamos para acá, para acá Tapemos esto Tapemos Pum, listo Oro, oro, oro Perfecto Oro, oro Necesito por lo menos terminar este video Con 30 de oro ¿Les parece? Más o menos 30 de oro mínimo, eh Pero mínimo, mínimo Acá Ah, por acá ya estuve Bueno, me gusta que esté así Porque ilumina un poco la lava A ver acá Por acá Nada, 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 nada Uy Mirá eso Mirá eso Está hecho a propósito para morir Está hecho a propósito para morir Vamos por acá Por acá Bajemos Está bien, está bien Estamos más abajo Me gusta esto que estamos más abajo Yo creo que para allá Tiene que haber diamantes Me la juego que para allá Hay diamantes, eh Pero me la juego Si encuentro diamantes Soy, no sé Un dios Soy dios, dios, dios A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Para acá, para acá, para acá Ay, ay Esto te juro es muy peligroso Estoy al lado de la lava Al lado de la lava, eh Pero al lado Lado, lado, lado Lado de la lava Vamos, vamos Para acá, para acá Rompe, pero rompe Quiero que haya lava Tiene que haber Uy, se me rompió el pico Bueno, tengo otro Perfecto Tiene que haber un diamante Por acá Uno solo te pido Por favor, por lo menos Así adelantamos un poco La búsqueda de Melina Uno solo te pido ¿Eso qué es? No, eso me da miedo ¿Qué es lo que está chorreando? ¿Qué es lo que está chorreando? ¡Lava! Lava, 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 lava Lava, lava, lava Ay, me da un miedo Menos mal Menos mal Menos mal que reaccioné Y lo puse rápido Ay, qué peligroso que es Te juro me lo hacen muy difícil esto Me lo están haciendo muy difícil ¿Por qué no me dejan diamantes ahí? Listo Dale, dale Por favor, por favor Vamos, vamos, vamos Por favor, Melina Resiste un poco más Resiste, resiste Melina Resiste, resiste Resiste, resiste Resiste En serio Me está gustando, eh Me gusta mucho Te juro si hay algo que me gusta de Minecraft Es explorar Y la verdad Estamos explorando bastante Así que está haciendo Me está gustando esto Encontramos un poquito de oro Vamos a ver qué hay allá Y como otra entrada secreta En serio Otra entrada secreta A ver, vamos para acá Vamos a ver qué encontramos A ver qué encontramos Uy Ahí está, ahora sí No Otra vez se conecta Y estamos conectados todos acá Mirá Y hay más vías En serio Más vías Pero yo quería diamantes No quería vías O un poquito de oro Te pido Un poquito de oro Vamos, vamos para acá Yo creo que vamos por abajo Mientras más abajo Más diamantes Vamos a encontrar Vamos para acá Listo Listo, listo, listo A ver acá Uy, se sigue yendo para abajo esto En serio Se sigue yendo para abajo ¿Por qué tan abajo? O sea, está bien Dije un poco abajo Pero tampoco tanto Tampoco tanto Tapemos esto Ah, listo, listo, listo Lo tapamos No Listo, listo, listo Lo tapamos Ahora sí Ahora sí, ahora sí No, no estoy encontrando nada Chicos Yo creo que esta búsqueda Es un fracaso No estamos encontrando nada Ni siquiera un poco de oro Un poco de oro necesito Oro Oro, 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 oro Por acá no hay oro Por acá, por acá No, hay muy Pasa, es un laberinto Esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es un laberinto No sé por dónde ir No sé si ya pasé por acá Oro, allá hay oro Hablando de oro Ah, hablando de oro Miren quién apareció Miren quién apareció Vamos a encontrar un poco de oro Encontramos un poco de oro Un poco de oro Acá hay obsidiana Me da un poquito de miedo esta agua, eh En serio Me da un poco de miedo Que me empuje y me caiga Ahí está Vamos, vamos, vamos Tapemos eso rápido, rápido Vamos a tapar esta agua Porque si no empuja Empuja y no me gusta Maldita agua que empuja Ahí está Acá tiene que haber diamantes Estoy seguro, eh Aparte de oro Acá hay diamantes Sí, pero Lo estoy oliendo Lo siento desde acá, eh Pero lo siento Lo siento desde acá Que acá hay diamantes Aparte de oro Bueno, ya Eso es un avance Porque encontramos oro Vamos a ver cuánto oro hay ahí Y vamos a ver Con cuánto oro Terminamos este video Espero que terminemos Con más de 20 Por lo menos 20 de oro Yo creo que 20 de oro Está bien, eh Yo creo que 20 de oro Terminó este video Yo creo que estamos muy Pero muy bien En los próximos videos También vamos a seguir Encontrando más oro todavía Así que por ahora Estamos bien Yo creo que nos llevará Tipo 3 capítulos más No sé cuánto más Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Vamos a fijarnos Cuánto oro tenemos A ver Para si hay diamante ahí Por favor Un diamante Te pido No puede ser que no haya Un diamante Un diamante Estoy muy profundo Y nada Ni un diamante ahí A ver para acá Para acá Para acá Espero que les haya gustado El video La verdad Dejen muchísimos likes Y comenten si quieren Que siga buscando más oro Y más diamante O si quieren que haga otra cosa O lo que sea Que ustedes quieran que haga Así que bueno chicos Dejen muchísimos likes Suscríbanse al canal Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Ah pero para Cuánto oro tenemos Cuánto oro tenemos Para ver Si seguimos buscando más oro O nos rendimos Y ya está No sé qué más hacer A ver para Para que conecto este camino Por las dudas Ahí está Me voy para acá Y ahora sí Vamos a fijarnos Cuánto oro tenemos A ver para para Acá hay algo interesante Hay algo interesante No parece que no hay nada interesante Ahora sí Tenemos 18 de oro Nada más 18 O sea estamos en la pobreza Yo creo que a este paso Melina se va a quedar Secuestrada toda su vida Creo eh Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau